La Constitución contempla un plebiscito el día 25 de octubre y hoy día vamos a promulgar una reforma constitucional que le entrega al Servicio Electoral facultades extraordinarias para asegurar que ese plebiscito se haga en buena forma. Esta reforma otorga al Servicio Electoral atribuciones extraordinarias para poder asegurar un plebiscito participativo, seguro, transparente e informado y para eso tendrá que tomar una serie de decisiones y dictar protocolos en conjunto con el Ministerio de Salud para asegurar que el plebiscito se haga en condiciones que aseguren y garanticen la salud y la integridad de todas las personas. En medio de estas atribuciones el Servel tendrá que tomar decisiones respecto de el aforo máximo de los locales de votación, el número de los locales de votación, el horario en que funcionarán los locales de votación y las medidas sanitarias que garantizarán que este plebiscito no contribuya a difundir o expandir la pandemia del coronavirus. Y nunca debe olvidar, por supuesto, el Servel que la Constitución establece que el voto debe ser secreto y personal y la ley establece que el voto debe ser presencial y que nuestras normas sanitarias establecen protocolos para asegurar la salud y la vida de las personas. Para un músico, más es componer una canción inmortal. Para una emprendedora, más es innovar. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DFMAS, un nuevo medio multiplataforma todos los domingos. Suscríbete en DF.cl slash suscripciones de DFMAS.